El resultado de un golpe de Estado. Compañero Evo Morales, desde Potosí, en representación de nuestras organizaciones sociales, pedimos un retorno y que podamos seguir trabajando para vivir bien para nuestros pueblos históricamente olvidados, económicamente exportados por mucho tiempo. Desde Potosí, reitero, es un pedido de nuestras organizaciones sociales, el retorno de nuestro compañero y hermano Evo Morales, el retorno a su patria. Ahora, nosotros vamos a hacer este pedido y vamos a acompañar hasta su retorno de nuestro hermano presidente Evo Morales. ¿Contra todo pronóstico estos resultados parciales? Sí, en realidad esto despeja esa sombra del fraude electoral del 2019. Bolivia se ha expresado y ha demostrado en las urnas. El fraude era un show armado por la derecha y obviamente, con resultados contundentes del día de ayer, se ha demostrado que Bolivia tiene todavía una esperanza y ha hecho la mejor elección. Creemos que a partir de este momento es un nuevo tiempo, es un nuevo periodo donde debemos tener el principio de la hermandad y caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. Gracias.